Hola, soy Ryze, no sé si usted estaba hablando de los nuevos que vienen o en general, así que primero le voy a mostrar los nuevos y luego voy a mostrarle algo así como general. Ok, primero te voy a mostrar los principales, este es de ataque, se llama Dransur, este es de balance, se llama Hellsight, este es tipo defensa, se llama Night Shield y este es tipo resistencia, se llama Wiser Arrow. Estos son los colores originales, también hay recolores, actualmente estos son los únicos recolores básicos que son Night Shield en azul y Wiser Arrow en rojo, también está un paquete de 3 para que puedas ya jugar desde el paquete, pero el paquete no lo tengo. Para los que jugaron la época original, este es un remake diseñado completamente para esta nueva generación que es Beyblade X, que es Dransur S, en el próximo mes que es septiembre van a anunciar el siguiente remake que van a hacer para esta generación. Y el último que salió fue este que es Nightlands y es igual es tipo defensa y pues se me olvidó comentarlo en el anterior que es este Bey, que es Dransur, este es tipo balance. Ahora bien, de las otras generaciones te voy a ir mostrando de cada una y cómo se pueden diferenciar. Esta es la generación original, se llama Bakuten Shot o generación de plástico, lo que la distingue de las demás es que la primera base de contacto es de plástico y se divide en 3 partes, que es el anillo de ataque, el anillo de defensa y la base. La siguiente generación es la generación metal, esta difiere mucho de la anterior, ya que el primer punto de contacto es un anillo de metal, en sí se llama Metal Fight de esta generación. Y pues lo que la hace diferente o como la puedes identificar es que tiene aquí una pieza que se llama Face Bolt, es como un tornillo que une la base y la punta con el anillo de metal o el primer punto de contacto. Luego la tercera generación es Beyblade Burst o la generación Burst y esta es distinta a las anteriores porque en una parte del juego es que puedan estallar los Beyblades, entonces se pueden, se desarman y cuando se desarman como la punta tiene un resorte sale disparada, entonces las piezas salen disparadas en medio del combate. Lo que la diferencia de las anteriores es que depende del tipo de subgeneración de Burst, es que fue, esta duró muchos años, depende de cual encuentres es las piezas que la componen, pero la mayoría tienen un anillo de ataque o blade, un layer, también se le conoce como layer, un disco de forja o la pesa y el driver o la punta, que es, tiene muchas, tiene, hay una gran variedad de puntas con diferentes habilidades y diferentes este, resistencia de resorte. Ya por último, y ya para acabar, es la última generación que es la generación actual, se llama Beyblade X, combina las tres generaciones anteriores en un solo, en una sola generación, se puede estallar este tipo de Beyblade también, pero no es tan agresivo el estallido como el anterior que es Burst, de igual forma, la primera capa de contacto es de metal, y tiene un, se le conocería como un avatar, una bestia que lo representa, así como en las anteriores, y, pues, se arma como si fuera una combinación, un híbrido de las tres, tiene una base, como la primera generación de plástico, pero se le une la punta como, como en la segunda generación y en la tercera generación, también puede estallar, van muy rápido, ya lo has visto en los otros videos, es una muy buena generación, bueno, yo le estoy tirando a que va a ser muy prometedora. Y eso es todo, espero que te haya ayudado, aunque sean cinco minutos de video, espero que los hayas disfrutado, y saludos.